Y salió en busca de fortuna. De pronto llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. George y Cerdito tenían mucha hambre y se comió la avena. ¡Yum, yum, yum! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo... ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? George dijo... ¡Sí! Y el bebé oso dijo... ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces George y Cerdito empezó a crecer. Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque. ¡Finn! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo... ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie y Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó... ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos... ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo... ...y encontró una caja llena de tesoros. ¡Uh! Y a un gran dragón... ¡Sí! Un enorme dragón verde con alas pequeñas... ...y que escupía fuego. ¡Rá!